La figura número uno que plantó a otra figura número uno es Verónica Castro plantó a Susana Jiménez. ¡Esto es una bomba! ¡Cerno! Como el azul del cielo nació entre los dos, azul como el lucero de nuestra pasión, un manantial azul que me llena. Muy bien. Vamos a los hechos. ¿Puedo decir una sola cosa? Ahora sí, Adri, ¿no? ¿Qué chueco viene ese programa? ¡Ay, no! ¡Qué paga la mala hueca! ¡Qué chueco que viene! Y hay unos quilombos en esa producción y unos gritos que le han dicho una frase tremenda. ¿A Susana? ¡Sos una caprichosa! ¡Oh! ¡Sos una caprichosa! ¿Qué se lo dijo Adri? Increíble. ¿Y pero por qué? ¿Y tiene que ser alguien? Porque está con algunos caprichos. Ella viene con... Es una diva. Pero bueno, ella está con delay. Ella cree que está en los 90. Ella está de otra vez. Bueno, pero a ver, ¿cuál es el conflicto que Verónica Castro plantea a Susana Jiménez? Marcelito, está ahí. Susana dijo, bueno, lo voy a tener a Cristian Castro con su novia Mariela Sánchez. Muy bien. En mi programa, posiblemente en el primer programa. En el juego de parejas. Sí, claro. ¿Y qué se le ocurrió? ¿Qué se le ocurrió a Susana? Susana dijo, la llamo a Verónica y le dijo, Verónica, va a estar Cristian acá con su novia. Vení, te digo, entra la desgraciada, entras vos, ¿sabes qué lindo todos en el living? Verónica le dijo, de ninguna manera. Verónica, ni loca, yo con esa no me siento porque esa es una abusadora. Esa está convencida de que Mariela se está abusando de su pobre hijo. ¿Abusadora? Y no quiere saber nada de ir al living de Susana estando ella. Le dijo, mira, yo te voy, pero te voy en otra fecha. Me fijo en la agenda, pero con esa ni loca. O sea, Verónica está odiada con su nuera, que volvió con Cristian, María Sánchez. Qué historia todo. Y entonces la desplanta Susana porque va a estar la nuera con ella.